Me gusta estar allá, pero yo creo que aquí necesitan más mi amor ¡Faulina! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Gracias. 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 Yo sí quiero decir algo. Que Juan Mazo me di. Y... ¿Saben una cosa? Voy a aprovechar este guamazo para decir algo. Todos los seres humanos nos caímos. Pero nos volvemos a levantar.